¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero que estés disfrutando del día. Quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a desvelar los cinco aprendizajes bajo mi punto de vista que he tenido después de haber vivido de cerca el certamen de Tolosa, el certamen internacional de coros de Tolosa. Lo primero, espero que estés disfrutando del día, espero que estés viviendo de la música, espero que estés viviendo, disfrutando, compartiendo de algo tan bonito que nos gusta a muchos. Déjame un comentario si ya conoces el certamen de Tolosa. La primera pregunta para ti es si ya conoces el certamen. Sería muy interesante y muy nutritivo para todos que nos dejaras un comentario, bueno, sabiendo o dando tu punto de vista sobre el certamen, si ya lo has vivido, si sabes lo que ha pasado en esta edición. Así que nada, déjame un comentario. Bueno, seguramente muchos de vosotros ya conoceréis el certamen de Tolosa. Además, estuve entrevistando a uno de los organizadores hace poco. Si no lo has visto, lo tienes en mi canal de YouTube, Juanlu Music, que por cierto, te dejo el link en la descripción. Este vídeo no es con el objetivo de hablar de curiosidades, sino de detalles ni de cotilleos. Todo lo contrario, es para hablar de aprendizajes, de qué podemos sacar de este certamen tan interesante. Y lo primero es que te estás preguntando, oye, ¿qué hace Juanlu haciendo este vídeo? He querido hacer este vídeo porque me parece muy interesante el certamen de Tolosa. Me toca más o menos de cerca porque yo vivo más o menos a una hora y cuarto de Tolosa. Y quiero compartir con todos vosotros lo que es en sí un certamen de esta categoría. Me gusta mucho toda la calidad que se ofrece, me gusta cómo se organiza. Me ha gustado mucho esta edición, siempre hay cosas, pero quiero trasladarte los aprendizajes de hoy. De hoy no, de esta semana pasada que justo han sido estos días. Así que nada, antes de empezar, acuérdate de dejarme un comentario. Si ya conoces el certamen, si quieres compartir algo acerca de él, déjanos un comentario. Y así nos es nutritivo para todos. Y lo segundo, dale, estoy subiendo una cantidad inmensa de vídeos y más que voy a subir próximamente. Y así que dale la campanita, busca la campanita y dale la campanita para que Facebook te recuerde cuando saco un nuevo vídeo. Y si estás en Facebook, te sugiero que vayas a YouTube, al canal Juanlu Music, que ahí es donde estaré subiendo una inmensidad de vídeos próximamente. Antes de empezar, te quiero poner en contexto. El certamen de Tolosa es uno de los certámenes de coro más importantes a nivel europeo y a nivel mundial. Es un certamen que ya lleva 52 ediciones. Esta era la edición número 52. Y es un certamen que está dentro del circuito europeo que se llama Grand Prix. Es decir, los ganadores del concurso, en este caso de Tolosa, luego compiten en otro certamen de ganadores que se llama Grand Prix. Y nada, te quiero traer esto, como te he dicho ya, para compartirte, para ver si te sirven estos tips, estos aprendizajes, que no son tips, sino esta vez son simplemente aprendizajes, para que puedas implementarlo. Si cantas en un coro, si trabajas en un coro, si eres director, que seguramente así lo seas. Vamos a hablar de aprendizajes, pero te quiero decir por encima los coros que participaron. Más bien, bueno, si quieres saber los coros que participaron, puedes ir, también te voy a dejar por aquí el link a la página web del programa. Puedes ir directamente a la página web, porque ahí están todos. Pero yo te voy a decir, me los he apuntado aquí además, los coros que más me llamaron la atención. Son los siguientes, son cinco, en este caso. Estoy hablando directamente del certamen, del concurso en sí. Fue Cantemus, que es un coro de niños de Hungría, del director de TN Sabó. Fue el coro Bruckner, el coro Bruckner, que es un coro de Cataluña, otro que me llamó mucho la atención, la directora Julia Sese. Otro coro que me llamó mucho la atención fue el Missouri State University Corale, que es un coro de Estados Unidos. Cameron, se llama el director, si no me equivoco, F. Lavar, si no me equivoco. Y otro de los coros fue, que además lo hizo muy bien, fue el coro de Jóvenes de Madrid, que además les conozco muy de cerca, con su director Juan Pablo de Juan. Y otro de los coros, evidentemente, el último de ellos, que fue el ganador, fue Euskal Herrico Gastea Vesbacha, que son amigos, realmente son conocidos muchos de ellos, con sus directores Basilo Astulez y Aitor Villain. Vale, como te digo, si quieres más información, vete a la página web que te voy a dejar por aquí abajo, del certamen de Torosa. Además, próximamente, seguramente, en su canal de YouTube sacarán los vídeos que todavía no están. Me hubiera encantado ponerte fragmentos del concurso, pero como no se podía grabar y todavía no están los vídeos sacados, pues esta vez me he dedicado simplemente, me estoy dedicando simplemente a darte esta información. Vale, entonces, estos son los coros que, bajo mi punto de vista, los que más me llamaron la atención. Me llamaron la atención por una calidad, me llamaron la atención por una disciplina, por un trabajo, por un esfuerzo, por una puesta en escena, por muchísimas cosas, por un repertorio. Y ahora vamos a hablar de todas esas. Antes de empezar, acuérdate que te puedes, te sugiero que para que no te pierdas ningún vídeo a partir de ahora, le des a la campanita y vayas a mi canal de YouTube, que te dejo por aquí abajo, Juanlu Music, que es por donde subimos todos, todos los vídeos. Ahí están en orden y todos ordenaditos. Vamos con ello, entonces. Bueno, antes déjame un comentario, déjame un comentario si te apetece ya que te cuente los aprendizajes, los cinco aprendizajes. Dime por aquí cuál es tu nivel de motivación acerca de ello. Venga. Ok, vamos ya con los aprendizajes. El primer aprendizaje es que en un concurso de esta categoría, un certamen de esta categoría, hay, una de las cosas que más me llevo es la disciplina y el trabajo que supone estar ahí. No nos damos cuenta, pero para conseguir el nivel que vimos el otro día en Tolosa y el nivel de cualquier gran certamen internacional, hay que tener una disciplina y un trabajo, tanto del coro como la gestión del coro como el del director, impresionante. O sea, estoy diciendo que todos los concursantes, todos los coros que concursaron, tienen ese trabajo. Bueno, hay algunos que quizás más suave, otros más duro, pero todos tienen ese trabajo, esa disciplina. Si no, no están ahí. Si no, no están ahí. Entonces, quiero que te lleves de este primer aprendizaje que todo requiere trabajo. O sea, por mucho que veamos a un coro que está, ¡guau! Este coro ha ganado tanto, este cara ha ganado lo otro. Todo es trabajo. No tenemos que ver éxitos. Sí, está muy bien ver fotos, ver éxitos, ver prensa, premios, etc. Pero te sugiero que vayas un poco más allá y que veas el trasfondo de todo eso. Estoy seguro, y lo sé porque tengo amigos que han cantado, que han trabajado estos coros. Estos cinco coros que te he dicho, por ejemplo, Cantemos, Bruckner, Missouri, Coro de Jornos de Madrid, y todos los demás han trabajado inmensamente. Los directores llevan trabajando muchísimo tiempo. Los coralistas, casi todos, prácticamente todos, cantaban de memoria. O sea, ha sido un trabajo impresionante de disciplina, de esfuerzo, de ensayos, de cansancio. Mira, os voy a contar una anécdota y es que el día anterior justo, o sea, uno de los días de concurso, me encontré con unos coralistas compañeros, amigos, y resulta que ellos actuaban al día siguiente. Y estaban fundidos, o sea, estaban agotados, llevaban ensayando todo el día. Estaban agotados, pero es que así se consiguen las cosas, trabajando y esforzándote. Trabajando y esforzándote. Dime en un comentario, por favor, si esto te parece interesante y te parece interesante para tú o para tus coros. ¿Te parece interesante esto de trabajar, esforzarte para conseguir las cosas? ¿Tiene sentido todo esto? Déjame un comentario. Bueno, la segunda clave que te quiero dar, el aprendizaje, bueno, me sale clave porque siempre digo claves, pero el segundo aprendizaje que te quiero dar es el siguiente. Te cuento. Todo, en un concurso y en la vida en general, pero especialmente en un concurso, todo es posible. Y especialmente si te dedicas al mundo de la música, especialmente si te dedicas al mundo de los coros, todo es posible. ¿Qué es lo que ocurre en la música? Ya todos sabemos, pero recordémoslo, que no ocurren otras artes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un museo, un escultor ha hecho una obra y nosotros, el público, la podemos ver una y otra vez, la obra. En música, al contrario, no ocurre eso. La música está ceñida a un tiempo, a un momento y solo ocurre una vez la música. Sí, puedes cantar dos veces, pero en un concurso solo puedes cantar una vez. Entonces, eso se convierte en un valor añadido para los coros, para los músicos. O sea, hay que tener la preparación y luego contar con cómo vas a estar en ese momento y todo eso va a influir muchísimo en los resultados. O sea, todo es posible. Me refiero a que puede ocurrir cualquier cosa. O sea, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos visto grandísimos coros fallar en el directo, por ejemplo? Muchas veces. ¿Y cuántas veces hemos visto a no tan buenos coros, o sea, quizás coros amateurs nivel medio-alto, pero que realmente en el escenario se suben, se motivan y cantan realmente bien, le ponen mucha actitud o lo que sea? Bueno, pues esto significa que todo es posible, todo es posible. Y en un certamen así más aún, porque los niveles son muy parejos. O sea, al final no sé cuánto fue de diferencia en la puntuación, pero te digo de verdad que entre el primero y el quinto tampoco hay, o sea, creo que hay 10 puntos, son bastantes puntos, pero va a ser un concurso. Pero ¿qué quiere decirte? Que ya el nivel es muy bueno. El nivel del quinto es muy bueno. Es genial. Es muy bueno. Ya no te digo nada del tercero y del segundo. Es que son muy parecidos. Entonces, todo es posible. Te la juegas todo a una carta. Ese es el asunto. Necesitas prepararte musicalmente muchísimo, pero también mentalmente, visualizarlo mucho, estar ahí presente, trabajarlo duro. Son muchísimas cosas y muchas veces no nos damos cuenta del trabajo que lleva eso, ¿no? De estar detrás del escenario y actuar y moverte. Todo pasa una vez. Lo mismo ocurre en otros, en el teatro, por ejemplo, en diversas facetas de la música o muchas cosas más. Hay muchas facetas más, ¿eh? Artísticas. Bueno, espero que te esté gustando todo esto. Dame feedback, déjame un comentario si te parece interesante esto de que todo sea posible. Si te ha ocurrido alguna vez que tú como coro o cantante o director te ha ocurrido alguna vez que ibas súper preparado, pero que luego te has salido un concierto muy malo, cuéntamelo en un comentario. Y ahora le doy un trago de agua. Recordarte simplemente, si estás viendo este vídeo en Facebook, le puedes dar a la campanita, por aquí creo que está, por aquí arriba a la derecha, para que Facebook te avise cuando subimos nuevo vídeo o hay un nuevo directo. Y también te sugiero que vayas a mi canal de YouTube que se llama Juanlu Music, te lo dejo también en la descripción, por donde subimos una cantidad, subo, estoy grabando una cantidad inmensa de vídeos para que te puedas nutrir sobre el mundo coral, para que puedas aprender más a cantar, para que puedas aprender a dirigir muchísimas cosas. Vamos con la tercera clave. La tercera clave es para mí una de las más interesantes, que es los detalles marcan la diferencia. El tercer aprendizaje que me llevé de allí es que los detalles marcan la diferencia. Esto ya lo sabemos, es una cosa que ya se sabe, pero no nos damos cuenta muchas veces y por eso estoy yo aquí para recoplarlo. Los detalles marcan la diferencia significa que todo cuenta cuando estás en concurso, en escena. Estoy hablando de concurso, pero esta vez fue un certamen, pero cuenta a los ojos del público todo, porque todo el rato está siendo, todos los que actuamos, los que cantamos en coro, estamos siendo, digamos, juzgados o estamos siendo valorados por un público todo el rato. No hace falta que sea un certamen, ¿vale? O sea, siempre ocurre todo esto. Entonces, centrémonos, por ejemplo, lo que te quería decir es, por ejemplo, aspectos como el vestuario, el cómo entra el coro. ¿Cómo sale el coro? ¿Cómo hace el cambio de posiciones el coro? ¿Si tiene coral refías o no? Y luego aspectos más musicales, la afinación, el tempo, las articulaciones, la creatividad del coro, del director, todo cuenta, todo cuenta. La actitud cuenta muchísimo. Si lleva carpeta o va de memoria, es que todo cuenta. O sea, y un detallito, yo qué sé, a veces a algunos de vosotros me dices, oh, los coralistas tienen que cantar de memoria. Bueno, pues no, pero si cantan mejor y en certamen de Tolosa, por ejemplo, o en certamenes grandes, vemos que coros que cantan de memoria dan otro aspecto. O sea, además de que hacen más música, bueno, el aspecto es diferente, ya lo sabemos, ¿no? Pues con los detalles marcan diferencia te quiero hablar de todo esto. Pues del repertorio, de mil cosas más, o sea, de tantas, son tantas cosas las importantes del momento, de, no sé, como te he dicho antes, la calidad de, por ejemplo, de los cuatro o cinco primeros, era inmensa ya, o sea, es muchísimo. A muchos directores les encantaría tener un coro así, tener un coro que canta afinado todo, que canta perfecto, que canta muy, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que cuando cuatro o cinco ya son muy buenos, los detalles marcan diferencia. O sea, un punto arriba, un punto abajo, afinar esto así o hacer esto de este modo o la elección del repertorio o el vestuario o cómo entrar o cómo hacer la coreografía. O sea, hubo, yo, la verdad es que esta vez pensé, oh, con esto del COVID igual hay menos coreografías. Pues no. Bueno, sí, hay coros que sí, pero hay coros que hacían una coreografía impresionante, aun con mascarilla y con COVID y todo. O sea, quiero decirte, ole por esos coros que cuidan el detalle, ¿no? Esa es una cosa importante. Vamos enseguida ahora con la cuarta clave. Bueno, antes, si quieres compartir lo que sea aquí en comentarios, sería muy interesante para todos, nutritivo para todos, cuéntanos si en tu coro, en tus coros, tenéis en cuenta estas cosas. O tú como director tienes cuenta de todas estas cosas que hemos mencionado de vestuario, coreografías, memoria o no, afinación, música. Ya sé que muchas cosas sí tenéis en cuenta, pero déjanos un comentario. Vamos con el cuarto aprendizaje de este certamen de Torosa que fue realmente interesante. Como te digo, si quieres más detalles, vete a la página web, sígueles en Facebook. Sacarán en breve los vídeos. Yo aquí solo te quiero dar aprendizajes, ¿vale? No te quiero dar, no estoy aquí para cotillear ni hacer curiosidades, sino aprendizajes para que te puedas llevar de alguna manera, que te pueda yo transmitir o que puedas aprender mediante yo que he estado ahí viendo. Yo he estado viendo ese concurso, ¿eh? No he estado actuando, he estado viendo. El cuarto aprendizaje es que hay que combinar, o sea, el éxito de un escenario, de un músico, es combinar la técnica con el alma, con el corazón. Es decir, combinar la afinación, el tempo, los pulsos, todos los aspectos, la articulación, el texto, a combinar todo el aspecto más técnico con el alma, con el corazón. Y aquí tengo un ejemplo muy claro, y esto, todos los que fuimos ya lo sabemos. Es que hay un coro, por ejemplo, Cantemos, que fue el coro de niños de Hungría. Bueno, pues es un corazo, es un grandísimo coro de niños, niñas en este caso, que afinan todo. O sea, el sonido es impecable, es impresionante, de verdad. Yo me quedé con unos finales, o sea, coges, escuchas, unos finales de frase, unas afinaciones en piano, muy agudas, impresionante. Pero, ¿qué les pasa? Que echamos de menos, o yo por lo menos eché de menos, un poco de alma, un poco de corazón en la música. Esto no quiere decir que para gustos los colores, estoy dando evidentemente mi opinión, pero esto significa, quiero que te lleves de aquí, que necesitamos combinar la emoción, el corazón, el alma, por hacer la música, por contar algo, por contar una historia, con todos los aspectos técnicos que siempre tenemos en cuenta. Eso, decir bien la letra, emitir bien el sonido, ir juntos, acabar juntos, la afinación, la articulación, la musicalidad, todos estos aspectos, el pulso, el tempo, todos estos aspectos, combinarlos con incluso el texto, que muchas veces el texto sirve para decir cosas, pero el texto a veces solo lo usamos para mover la boca y no. Necesitamos transmitir eso. Eso es el éxito. Ahí está el éxito de todo coro, de todo cantante. Corazón y mente. Mente y corazón, ¿no? Cosas técnicas y corazón. Espero que te esté gustando esto porque esta es una clave impresionante. Déjame en un comentario qué te está pareciendo o qué te parece esta última clave, esta cuarta clave, este cuarto aprendizaje del corazón y de la técnica. La técnica y el corazón, juntos. Bueno, espero que te esté gustando todo esto. La verdad es que a partir de ahora voy a hacer muchísimos más vídeos. y, nada, sígueme por aquí, por Facebook o por YouTube. Si estás en YouTube o en Facebook, dale a la campanita, suscríbete, sígueme en todos los lados porque vas a recibir mucho contenido sobre esto totalmente gratuito. ¿Vale? Venga, vamos con el último aprendizaje. El quinto y último aprendizaje es... Bueno, este quinto aprendizaje no es exclusivamente de esta vez, pero es impresionante cómo está creciendo el mundo coral y estoy hablando del nivel, ¿vale? Cuando vamos a un concurso vemos los mejores coros, evidentemente, o por lo menos creo que vemos los mejores coros del momento, ¿no? Bueno, pues esos mejores coros hace 20, 30 años, 40 años, ya ni te digo, eran... Y ahora han cambiado mucho. O sea, el ganador de hace 30 años o 20 años no tiene nada que ver con el ganador de ahora. Ahora, bajo mi punto de vista, y eso que no he vivido mucho, pero por lo que he visto, está subiendo mucho el nivel. Y para ser el mejor, o sea, para ganar, ahora hay que ser mejor. Para estar ahí, hay que ser mejor. Siempre digo, o sea, te he dicho todo el rato durante esta vez, directo, te he dicho todo el rato, durante este vídeo, te he estado diciendo todo el rato lo buenos que eran. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. O sea, todos eran buenos. Cantemos era bueno. El coro Brugner me encantó. Un sonidazo. Muy bueno. Los americanos, estupendos. O sea, además, siendo un coro de universidad, el Missouri State University Coral. El coro de Jóvenes de Madrid, vamos, me parece increíble. Ya se lo dije a su director. Y este avés bacha, impresionante. O sea, todos son muy buenos para resaltar o para sobresalir dentro de ese ambiente que ya tiene calidad, esa masa coral, esa pequeña masa coral, pero que ya va siendo más grande. Masa coral. Cada vez es mejor para sobresalir. Cada vez hay que hacer mejor las cosas. Cada vez hay que elegir mejor el repertorio. Cada vez directores hay que dirigir mejor. Cada vez hay que trabajar más. Seguramente estos coros lleven más de un año trabajando este concurso. Seguramente. Seguramente. O más. O quizás me quede corto. O año y medio, dos años. No sé. Es que cada vez los coros se preparan más. Cada vez hay mayor calidad. Cada vez hay mayor nivel de directores. Cada vez hay mayor nivel de coralistas. Cada vez son más jóvenes los coralistas buenos. Es impresionante. Entonces, este quinto y último aprendizaje me parece muy interesante y muy potente. Y sobre todo, para que nos espabilemos. Y yo el primero siempre. Porque de estas, cuando voy a un concurso así, pues me llevo mi libreta y muchos me ven apuntando. Y es que me llevo muchísimas ideas, muchísimas cosas para implementarlo yo mismo. Para decir, oye, mira, vamos a mejorar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Vale? Bueno, espero que todo esto te haya servido, que te haya gustado y te haya servido. Déjame un comentario hablando sobre, dime, ¿qué te ha parecido todo esto? Si tienes alguna duda, intentaré responderte. Pero déjame un comentario por aquí. Y recuerda que a partir de ahora estaré subiendo muchísimos, una cantidad inmensa de vídeos todas las semanas sobre el mundo coral, diferentes aspectos. Así que, si estás en Facebook, dame like y búscame por aquí. Pero, especialmente, vete al canal de YouTube Juanlu Music y suscríbete ahí y dale la campanita. Porque ahí vas a tener todos los vídeos ordenados, van a estar ahí. Por cierto, si este directo te ha gustado, si esta charla te ha gustado, dale al botón de compartir. Si estás en Facebook, compártelo con algún amigo o amiga, compañero que creas que le pueda interesar. O si no, también le puedes mencionar en un comentario. Y, por último, si quieres dar un paso más allá, si quieres desarrollar tus habilidades como director, directora, que sepas que vamos a lanzar una formación dentro de unas semanas enfocado en directores corales, directores de coro que quieren empezar a dirigir. Y también enfocado en directores que ya dirigen y se quieren actualizar. Te dejo en la descripción del vídeo un enlace para que puedas tener más información. Simplemente vamos a abrir 5 plazas y, bueno, si eres ese tipo de persona o esa persona que le puede encajar la formación, rellenas unos datos y te avisaremos. Vale, nada más, espero que pases un grandísimo día, espero que vaya muy bien el día y la semana. Y recuerda, vive, recuerda, vive y comparte la música. Nos vemos próximamente. Chao.